en el 2014 iniciamos nuestras operaciones en latinoamérica en perú colombia venezuela y ecuador en este corto tiempo contamos con más de 15 mil consultores afiliados y muy pronto estaremos presentes en bolivia paraguay méxico y brasil con ello cubrimos alrededor del mundo a más de 36 países y millones de personas que al día de hoy han cambiado su estilo de vida y su situación financiera esta es una gran oportunidad para que líderes y empresarios como tú puedan crecer jm ocean avenue que abre sus puertas